¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡¿Que sea un cigarro?! ¿Para qué cosa? ¡No sé para qué forman tantos borotos por un cigarrito de mierda! A mí, no es ningún alboroto, por favor, tranquilízate. ¡Véanla, mía! ¿Y a ti quién te dio por el este? ¡Respétalas! ¡Que se cae entonces, calla tú! ¡No me cae o nada! ¡Esta es mi casa también! ¡Y hablo lo que me dé la gana! ¡Bastante aguantado ya! ¡Oye, mosquita muerta, si no te gusta, vete! Tú sabes una cosa, que yo he probado frutas riquísimas en Navidad. Todas las que tú quieras. Pero nunca he visto una más rica que tú quieras. ¿Sí? Mira qué casualidad. Eso mismo dice el mono cuando se quiere comer un plátano y se come un racimo entero todos los días. Por mi parte, seguiré cumpliendo con mi trabajo como hasta ahora. ¿Te da eso? Pero también le informo que es mi intención llegar algún día al puesto de jefa de compañero. Y para ello voy a agotar todas las vías que me estén perdidos. ¿Pero y esto qué significa? Me trajo para casa de mi mamá. ¿Tú sabes si ella te puede recibir? ¡Joda! ¡Es mi mamá! Lo que sea, men, tú no vas a salir de aquí sin decirme qué es lo que está pasando contigo. Pues está bueno ya. Quiero ver a mi mamá y no me lo vas a prohibir. Pues yo te digo que no vas a salir de aquí ni a la esquina. ¿Ah no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme otra vez? Respóndeme. No quedo así. Pero no me olvides. Ni creas que te lo voy a permitir. Última vez que me pusiste una mano encima. No. Última vez que te atreves a faltarle el respeto a Marlene o a mí. Oigo. ¿Almando? Buenos días. ¿Pasar? Mira, Luisa. A mí quiere hablar contigo. Tu mamá. Mami. Mi niño. Estabas discutiendo con tu papá. Me voy a vivir contigo. Ya tengo las cosas listas. En un rato puedo estar ahí. Espera. Espérame. Ahmed. Ponme a tu papá de nuevo. Sí. Armando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con Ahmed? Tenemos que hablar, Luisa. No, no, Armando. El problema es que yo ahora mismo no puedo atender a Ahmed. Yo estoy muy, muy complicada. No, no te preocupes que no es eso lo que quieres. Lo que pasa es que a mí se le ha metido esa idea en la cabeza. Y yo pienso que este no es un momento para que él salga de aquí. Después hablamos. Te lo paso. Mami, a mí no me importa lo que diga él. Yo me voy para allá. Atiéndeme, Ahmed. Atiéndeme. Yo te quiero muchísimo, mi niñito. Y claro que tú puedes venir para acá cuando quieras. Por supuesto que sí. Pero es que en este momento me es imposible. ¿Me entiendes? Pero, mami. Más adelante lo cuadramos bien y tú vienes y te pasas unos días aquí conmigo. Claro. Pero en este momento le tienes que hacer caso a tu papá, mi amor. ¿Eh? ¿Sí? Un besito. Chao. Bueno, bien. Ustedes saben que vamos a empezar hoy. Hacer los escalamientos. Para la prueba y para la competencia. Así que, ¿quién va a ser el primero? Usted. Arriba. Yo. Usted. Arriba, bombero. Vamos, arriba. Arriba, arriba. Ej, 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 bombero. Baje. 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 ¿Qué hemos dicho? Piedras y manos alternas. Usted, bombero. Ves una demostración. Suave. Suave, primero. Suave, primero. Suave, primero. Suave. Dale la mano. Dale, suave. Lo contenta que se va a poner Carla cuando vea su casa pintadita. ¿No creen que deberíamos cambiar este color por otro? Rogelio, si siempre ha estado así y se ve muy bien. Además, Carla viene de Europa y allá las casas son tan refinadas. ¿Qué tú crees? ¿Eh, Adria? ¿Adria? Así mismo, mami. ¿Así mismo qué, mi vida? Así mismo. Mira, ve y prepara un pan con algo en la cocina que tu papá le está dando a la brocha con un hambre. Así, mira. Rogelio. ¿Tú le dijiste algo a la niña? ¿De qué, Vivi? De los de la MES. Ay, qué bueno. Qué bueno que mi hija ya no está con ese matamierro. No te creas que yo me quedé preocupado. ¿Y si le pasó algo al chiquito? ¿Qué le va a pasar, Rogelio? Mira que tú eres bobo, chico. Nada. Que el chiquito llegó a las mil y quinientas y como se lo permiten todos. Adrián. Mija, ¿necesitas ayuda? Y fuerte, que lo veo un poco arriba. Con fuerza, arriba. Que lo veo ahí. Eso, mueve, mueve. Eso, ahí. El otro bombero que está arriba, que baje. El problema de no practicar es que pierden, pierden. Tienen que mantener la vista fija. ¿Dónde? En las manos. Usted, bombero. Arriba. ¿Ven? Eso es. No te vi, te fuiste. Bombero, 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 bombero. Acuérdense que no se utiliza las manos, las manos. ¿Dónde? Las manos. Arriba. Arriba, ¿qué falta ahí? Bombero, lo hemos moviendo la gapa hace rato. Vamos a ver cómo es que es difícil. Colocando la gapa como siempre. Arriba. Eso. Adelante. Buenos días, Arturía. Buenos días, mi vida. ¿Vas a desayunar o vas a esperar a que te haga el almuerzo? No, espero. Si ahora no tengo hambre. ¿Pero cómo que no tienes hambre ya, niña? Si mira la hora que es. Oye, ¿cómo te va con un muchacho ese que se le estuvo aquí a los Grodis? ¿Con Joel? ¿Hm? Bien. ¿Pero tú y él? No, Gertrude. Ah, menos mal. ¿Menos mal por qué? No, porque es que lo vi sorriendo con una chiquita ahí y me quedé preocupada. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Estás segura de que era él? Claro. ¿Cuándo lo viste? Cuando venía para acá. ¿Y con quién? Imagínate tú. Yo qué sé. Oye. Oye. Permiso un momento, jefe. Tiempo planchita, me debe, ¿sabes? ¿Están empezando? Sí, porque se ven ágiles, ¿no? Sí. Manténgase ahí. Arriba. Eso es. Ese, muchacho. Eh. Eso está la cosa. Ahí. ¿Qué haces tú por aquí? ¿No tenías que estudiar? No, pero igual, si quieres me voy. No, no, no. Lo digo porque lo que no puedo es atenderte. Eh, piernas y manos alternas. Arriba. ¿Y tu abuela? Permiso, majefe. Sí. Eso es. Ahora mismo hablé conmigo. Candela, ¿verdad? Un Q105. Ah. Arriba. ¿Usted? Baje, ¿qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Cristina, le debe cinco planchas. Cinco planchitas. Arriba. Muy bien, muchachón. Pongo ahí. Y vuelve. Vamos. Muy bien. Buenos días, Estrudy. ¿Cómo estás? Ay. ¿Y qué es, Estrudy? Yari está durmiendo todavía. No, pero vamos a despertarla, que esto no son horas de dormir. Ven, van. Pompeme, Estrudy. Ay, Leri, vieja, qué clase de... Ya, 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 bueno. Hola, Leri, vieja, ya, 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 ya. Hola, Leri. ¿Tami? Oye, soy yo. Oye, vieja, necesito un favorcito tuyo. No sé por qué, pero sospecho de que se traje. Mira, mejor ven para acá y aquí te cuento. ¿Ahora? Dale, te invito una manta con leche condensada. ¿Qué? ¿Manta con leche condensada? Nah. Dale. Bueno, dale, no te demores. Chao. ¿Bagamos arriba? ¿Qué baja? El casco, bombero, mire el casco. Está rebeca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, cabrero? Sí. Venga. Arriba. Piernas y manos alternas. Mirando arriba. Empuche, empuche. Arriba. Empuche. Bombero, mire, es una nubecita pasajera. Eso es una bobería. Arriba. Piernas y manos alternas. Levantando arriba. Arriba. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, bombero, arriba. Raúl. Recoja. Sí, sí. Vamos, vamos, muchachos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ay, ya, ni a mí, ni tú te vas a poner así por un chin. Mucho menos con la exagerada que es el truco. Vengan para la sala. ¿Es este? Ay, qué lindo. Bueno. ¿Este fue lo que trajeron? Sí. Está hermoso, bonito. Ay, Vane, pero yo no creo que el truco me haya hecho una mentira. No. No tiene que decirte una mentira. Con exagerar un poquito basta. Claro que sí, muchacha. Dame esa carita. Mira, a lo mejor el truco lo que vio fue a ver el riéndose con la muchacha. O despidiéndose de ella. Igual usted sabe lo que pensó. Vean acá mi vida, el truco no se fue a jueves. Tú eres de madre. ¿Verdad? Ay, caballero. Si ustedes supieran lo que me pasó el otro día. Cuéntame. Muchacha, ¿qué es lo que tú haces aquí? Es que estaba por aquí seguido y intenté que me hiciera. Con este chapa. ¿Qué es lo que me mojaste? Oye, mami, lo voy a darle una... Dale una toalla. Dale una toalla y después le da la manta. Sí, que se quede aquí. Que se seque bien. Ay, María. Sí, ya.